a partir de una pregunta y es, ¿cómo saber si la estructura organizacional de mi organización y los cargos que la componen están siendo eficientes y le están aportando a la productividad? Pues para responder a esta pregunta hay que estar atentos a ciertos síntomas. Estos síntomas puede que se manifiesten muy rápidamente, es decir, salgan a la luz muy pronto o puede ser que se demoren un poco más de tiempo en salir a la luz. En este segundo caso puede que cuando los síntomas salgan a la luz ya se haya causado un daño significativo para la organización. Veamos cuáles pueden ser estos síntomas. Incumplimiento reiterativo de metas, ya sea a nivel individual, a nivel de equipos o a nivel de toda la organización no se está cumpliendo con los indicadores y las metas estratégicas. Incumplimiento de compromisos y tareas por parte de los colaboradores, quienes a su vez argumentan que no están cumpliendo porque no les está quedando tiempo. Problemas de comunicación al interior de la organización y todo eso va desencadenando en problemas de clima laboral. Se puede presentar percepción de sobrecarga laboral y más adelante vamos a ver porque hablamos de percepción entre comillas. Altos índices de rotación y absentismo. Los colaboradores se comienzan a enfermar, comienzan a faltar, comienzan a tener muchas calamidades domésticas hasta que finalmente comienzan a irse de la empresa y aumentan los índices de rotación. Los colaboradores se aburren, se cansan, ven que la situación no va a cambiar para ellos y simplemente se van de la organización y este es un fenómeno que cada vez ocurre más en las organizaciones. Se presentan altos niveles de queda, reclamos y devoluciones por parte de los clientes. Cuando llegamos a este síntoma es porque la situación ya está siendo grave para la organización. Gastos de personal que comienzan a afectar los indicadores económicos de la empresa. Es decir, la nómina ya empieza a pesar mucho frente a los resultados que se están obteniendo en la organización. Ahora vamos a una segunda pregunta, bueno, y si mi organización presenta estos síntomas o algunos de ellos o de pronto hasta más, de pronto puede que se presenten hasta otros que ustedes hayan identificado, pueden ser infinidad, ¿qué se puede hacer en estos casos? Bueno, conozca y analice la situación actual, levante un organigrama. Uno crearía que en casi todas las empresas, sobre todo en las medianas y las grandes, existe un organigrama y resulta que hay empresas grandes donde hay una superestructura montada pero nunca se ha dibujado el organigrama. Esta herramienta es muy gráfica y es muy didáctica y al hacer el ejercicio de levantarla podemos darnos cuenta de muchas cosas que están pasando en la organización a nivel de cargos y estructuras. Es decir, es como una foto que le estamos tomando a la estructura organizacional. Allí podemos revisar con qué cargos cuento, de pronto allí podemos visualizar muchas cosas que en el día a día no se han identificado, por ejemplo, ¿por qué tengo tantos jefes? ¿Estos jefes por qué tienen tan poquitas personas a cargo? ¿Por qué tengo estos coordinadores? Etcétera. Se pueden ir identificando cantidad de síntomas que evidencian lo que estábamos hablando al comienzo. Puede identificar cuáles son las relaciones entre los cargos, cuántas personas tiene por cargos y finalmente haga el ejercicio de calcular cuánto le está costando toda esa estructura. Calcule la capacidad operativa actual, es decir, mide las cargas de trabajo. Haga un análisis de valor de los equipos de trabajo y de los cargos que los componen. Optimice los cargos actuales de acuerdo a ese análisis de valor. Allí puede eliminar, trasladar actividades, eliminar cargos, crear cargos nuevos de ser necesario. Defina funciones y responsabilidades para cada cargo. Automatice, tercerice, aplique herramientas de mejora continua, etc. Defina el perfil y las competencias requeridas para cada cargo y documentelo. Dimensione sus necesidades de personal, es decir, calcule cuántas personas necesitan realidad para su organización en cada uno de los cargos. Defina indicadores de desempeño e implemente los cambios con la participación de sus colaboradores. Como se habrán podido dar cuenta, leí la lista de una manera muy rápida, sin detenerme a explicar, porque precisamente cada uno de estos puntos son los que vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Otra situación es que ustedes al escucharme pudieran haberse preguntado, bueno, ¿y yo a qué hora voy a hacer todo eso? ¿Y qué es todo eso? ¿Y si mi organización somos cinco, somos diez, a qué hora yo me voy a poner a hacer todo eso? ¿Eso debe ser complicadísimo, carísimo? Pues eso como que no aplica para mí, eso es para empresas grandes. Puede ser que alguno de ustedes estén abrumados pensando eso, o de pronto hasta todos. Pues yo les puedo responder dos cosas frente a esa inquietud. La primera es que este tipo de estudios aplica para cualquier tipo de empresa. Usted los puede hacer en empresas de cualquier sector. Y segundo, en empresas de cualquier tamaño. En empresas grandes, medianas, pequeñas, micro, todo tipo de empresas de cualquier tamaño. Sin embargo, la recomendación es que se identifiquen las necesidades de la organización según la etapa en la que se encuentre. Por ejemplo, para micro y pequeñas empresas. Aquí se busca acomodar la empresa para responder a las necesidades de crecimiento de forma eficiente y productiva según su realidad económica. ¿Qué pasa con las micro y con las pequeñas empresas? En este tipo de empresas de este tamaño, el dueño o los dueños son los que ocupan todos los cargos directivos. Y a su vez se encargan de la parte comercial. Entonces también pagan. Entonces también son tesorería. Y entonces también cuando hay la necesidad de bajarse a la operación para que funciones lo tienen que hacer. Es decir, hacen de todo un poquito. Más allá de su rol directivo. También en este tipo de organizaciones se presentan mucho los cargos multitareas. ¿Esto qué significa? Es lo que comúnmente llamamos toderos. Como la organización no tiene la facilidad, los recursos económicos para tener una gran estructura. Y pues tampoco tiene por qué hacerlo. Eso no está mal que hagan cargos toderos ni que el jefe tenga que hacer muchas cosas. Entonces, en este tipo de empresas lo que se puede hacer es mide y balancee las cargas de trabajo. Así tenga cinco personas, tenga seis personas, tenga diez personas o tenga cincuenta, etc. Usted asegúrese de que los colaboradores no presenten sobrecarga laboral y que las cargas estén balanceadas. Es decir, que algunos no estén muy ocupados con mucho trabajo, mientras que hay otros que están un poco bajitos de trabajo. Haga análisis de valor de los cargos o roles actuales. En esto no vamos a profundizar mucho porque es parte de lo que ya vamos a ver con mayor detalle. Optimice los cargos o los roles actuales. Aquí sí que les puedo decir. Busquen afinidad entre los roles y traten de hacer sinergias y evitar conflictos de interés. ¿Esto qué significa? Si usted tiene una empresa pequeña, como decíamos ahora, pues usted tiene que tener una persona ocupada de varias tareas y de varios roles porque no le da para tener más. Pero entonces, si por ejemplo usted tiene una encargada de producción, pues a él no lo vaya a poner, por ejemplo, a encargarse de las compras. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Allí claramente habría un conflicto de intereses porque si el de producción de pronto está teniendo desperdicios, reprocesos que le ocasionan desperdicios o desperdicios por cualquier causa, entonces él va a tratar de comprar, de tapar los desperdicios y comprar para poder cumplir con sus lotes de producción. Entonces, de allí habría un conflicto de intereses y hay muchísimos. Entonces, trate de buscar sinergias con la poca gente que tenga, busque sinergias y además que no tenga conflictos de intereses que luego, que dan ocasión un problema y le va a salir más caro. Busque polivalencias. ¿Esto qué significa? Que hayan varias personas que sepan hacer diferentes tareas. Por ejemplo, que varios sepan cómo se hace el proceso de compras. Así, si usted es el enfermo colaborador o falta por alguna razón, pues no se va a varar porque tiene al otro colaborador que puede sufrir esa función. Documente las responsabilidades y funciones y asegúrese de su apropiación. Así, en su empresa sean dos, por ejemplo, pero que cada uno tenga claro cuáles son sus funciones y cuáles son sus responsabilidades. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno? ¿Por qué? Porque no hacerlo ocasiona muchísimos problemas y muchísimos conflictos, sobre todo a la hora en la que hay inconvenientes, pues se van a ocupar la mayor parte del tiempo buscando cuál de los dos o cuál de los X cantidad tuvo la culpa y van a enfocarse muy poco en la solución del problema. Además, eso va generando muchos problemas de clima a la hora de comunicación. Defina mecanismos de seguimiento y medición. No tiene que definir a este nivel indicadores de gestión muy sofisticados. No, con que las personas tengan claro por qué se les está midiendo, qué es lo que se espera de su cargo y cuáles son sus metas. Puede hacerse de una manera muy sencilla. Ahora veamos qué pasa con las medianas empresas. Las medianas empresas buscan ajustar sus cargos y estructura para contribuir a la sostenibilidad, porque por lo general han crecido de una manera muy desorganizada, obedeciendo las necesidades del día a día. Una mediana empresa ya comienza a tener una estructura organizacional que fue armando en el día a día, en la medida que su operación iba creciendo, iba abriendo nuevos mercados, iba expandiendo, iba abriendo nuevos procesos, pues iba contratando gente, un jefe para esto, un jefe para lo otro, un coordinador allí, un analista allá, sin mayor análisis, sino tratando de responder a las necesidades de la operación. Entonces, cuando la organización ya ha alcanzado cierto nivel de crecimiento, se encuentra con que tiene un poco de cargos que le están costando un poco de plata y a veces no saben ni qué hace la gente. O a veces le están pidiendo gente y me han dicho, por ejemplo, es que yo le tengo un poco de gente y me están diciendo que necesitan más gente, pero me da miedo contratar más gente porque no sé si realmente se necesite. O tengo jefes que yo veo que tienen unos alcances de responsabilidad muy pequeños. En todos esos casos se hace necesario hacer este tipo de análisis. Para estas empresas, el análisis aplicaría completo. Es decir, todo lo que vimos en la lista, ahora que les dije que leí rápidamente, se puede hacer en una mediana empresa, pero según los síntomas que se presenten y los planes estratégicos que haya en la organización. Bueno, esto puede hacerse y es una aclaración importante. Para toda la organización, para todos los cargos y toda la estructura, puede hacerse para áreas o para un área en particular donde usted identifique los síntomas de los que hablábamos o puede hacerlo hasta para cargos específicos. Entonces, aplica para toda la organización, para cargos y para áreas específicas. Pero si alguno de ustedes tiene una empresa de este tamaño y me dice, bueno, pero es que yo no me voy a poner a hacer todo eso que usted debo allí al comienzo, yo tengo que empezar por algo, o tengo que priorizar. ¿Cuál sería la recomendación para priorizar? Pues haga su balanceo de cargas de trabajo. Dimensione cuántas personas en realidad necesita para cada cargo. Y, igual que en el caso anterior, defina el documente y garantice que se apropie entre los colaboradores las responsabilidades y las funciones. Ahora, ¿qué pasa con las grandes empresas? En las grandes empresas ya las necesidades son diferentes. Son empresas que tienen unas estructuras organizacionales muy robustas, cuestan muchísima plata. Y acá lo que se busca es ajustar la estructura y los cargos a los planes estratégicos y a los gastos. Por eso dicen las organizaciones muy grandes que comienzan a hablarse de reestructuraciones porque se busca ajustarse, reducirse, buscar sinergias al interior o por fuera con otras organizaciones porque ya está enfocada en incrementar sus niveles de competitividad. En este tipo de empresas también se pueden hacer estos estudios para toda la organización, ya sería un estudio muy grande, o se puede hacer para áreas donde se identifiquen oportunidades de mejoramiento, presenten los síntomas de los que hablábamos, o puede hacerse también para cargos específicos. Bueno, hasta acá hemos hablado de muchas cosas, pero no hemos visto, bueno, y ahí, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque ya hemos hablado que balanceos de cargas, que análisis de valor, pero eso qué es, eso cómo se hace. Y es acá donde llegamos a las herramientas que vamos a presentar que sirven para diseñar cargos y para diseñar o para optimizar estructuras organizacionales. La primera herramienta que vamos a ver es la medición de cargas de trabajo. ¿Qué es una medición de cargas de trabajo? Una medición de cargas de trabajo es una herramienta que sirve para calcular el porcentaje de ocupación de un colaborador o de un cargo, depende de cómo ustedes lo quieran hacer. Eso me dice el porcentaje de tiempo promedio diario que el colaborador necesita para realizar todas las actividades asignadas, lo que está empleando para todas las actividades asignadas. Si ven en el cuadro que está a mano derecha, donde hay unos intervalos de diferentes colores, vemos en el centro está 100, 105 y 95 por ciento, y a mano derecha tenemos la explicación, decimos que es la carga ideal. Es decir, si un colaborador se le hace la medición y le da un porcentaje de ocupación en esos niveles, pues está súper bien. ¿Qué significa? Tiene todo el tiempo para hacer todas las actividades que se le asignan y de hecho en algunas ocasiones hasta puede presentar tiempos remanentes, es decir, tiempos, no lo llamemos de ocio, pero sí tiempos de holgura. Es decir, el colaborador está como en su estado ideal, no tiene que trabajar horas extras, no tiene que quedarse hasta tarde, claramente dependiendo de los procesos y dependiendo del tipo de organización y los tipos de áreas, pues en algunos casos se presentan picos, pero eso es la carga promedio estándar, este es como el promedio de su día a día, allí está en su carga ideal. Si vamos hacia arriba, el rango que sigue, allí el colaborador aún tiene una carga donde no hay sobrecarga, no le queda tiempo, digamos, remanente, como tiempo libre que no diga como que le está doblando tiempo, no, pero sí alcanza todavía a hacer todas sus actividades, a responder por todas sus responsabilidades y hasta se le pueden asignar algunas tareas más, es decir, si hay un pico en el trabajo, en la demanda de trabajo no se preocupen porque no se le va a sobrecargar, ahí todavía aguanta el colaborador, picos en la demanda laboral. Pero si ya subimos a la franja naranja, allí ya empiezan las señales de alerta, si le medimos la carga a un colaborador y está en 311 hacia arriba, entonces ya estamos teniendo un colaborador que está llegando al límite de su carga laboral. Y si sigue subiendo, si ya es mayor de 130, ojo, allí ya hay que tomar decisiones frente al cargo porque ya presenta una alta carga laboral. Cuando un colaborador presenta alta carga laboral, no necesariamente significa que usted tiene que contratar un agente. Vamos a ver cómo con las herramientas siguientes podemos optimizar para que en un caso de esos no necesariamente tengamos que contratar un agente. En algunos casos sí, pero no siempre. En el cuadro horizontal que está abajo, tenemos un ejemplo de la herramienta que utilizamos para hacer la medición de cargas. Las cuatro primeras variables que son actividad, volumen, frecuencia y tiempo por unidad, son los datos que se levantan con el colaborador. Eso nadie se lo inventa. Eso tiene que ser lo más real posible y tiene que salir del trabajador. Y los datos hay que sacarlos con información objetiva, con evidencia objetiva, con datos de los sistemas con los que ponte la empresa, de registros, para que el dato que nos dé porcentaje de ocupación sea lo más acertado y lo más cercano a la realidad de carga del colaborador. Entonces calculamos actividad, volumen, frecuencia y tiempo con el colaborador. Y lo otro ya son cálculos que se hacen en la herramienta. Es una matriz donde están todas las variables particulares de la empresa, su jornada laboral, muchos datos que son específicos de la empresa, para que la matriz nos calcule qué porcentaje de carga laboral tiene el colaborador. Si vemos acá el recuadro que está verde a mano derecha, dice 103%, es decir, ese es un colaborador que tiene su carga en el 103%. O sea que frente al cuadro de arriba, es un colaborador que tiene su carga de trabajo bien. Pero ¿qué pasa? Que un colaborador salga así verdecito en 103% no significa que el cargo ahí quedó el análisis. No, vamos a ver dentro de ese 103% qué tanto valor está agregando. Porque una persona puede estar ocupada o puede estar muy ocupada, pero resulta que cuando realizamos su cargo, pues el aporte que está haciendo a la organización es poco. Porque hace actividades que no agregan valor. ¿Y eso qué es? Aquí entramos a la herramienta que se llama análisis de valor agregado. Este análisis de valor agregado nos muestra el porcentaje de tiempo dedicado a realizar actividades que no agregan valor. El porcentaje de tiempo con actividades que clasificamos como que realmente no agregan valor. Esas actividades que se identifican deben ser optimizadas de diferentes maneras, dependiendo del proceso, dependiendo del caso. Ya sea eliminándolas, hay cosas que se hacen y cuando uno entra a revisar, eso no le sirve a nadie. Son cosas que siempre se han hecho así, los procesos cambian, evolucionan y hay cosas que se siguen haciendo y ya nadie sabe ni por qué se hacen, realmente ni se necesitan. Automatizando, que es la principal herramienta, automatizar disminuye muchísimo actividades que no agregan valor. Trasladando actividades, puede ser que una actividad sea realizada por un cargo y para ese cargo no agregue valor, pero para otro sí. Tercerizando, etcétera, o a través de mejoramiento de procesos. ¿Qué es esto de agregar valor? ¿Cómo sé yo que una actividad agrega valor o no? Según la filosofía Lean, son todas las actividades que no agregan valor o que no le aportan a la satisfacción del cliente. En este caso, de los cargos, para aterrizarlo un poco más, porque yo voy donde un auxiliar y yo a veces no es tan fácil identificar, bueno, y eso le aporta la satisfacción del cliente, no es tan fácil. Es más fácil cuando se analizan procesos, pero en cargos es un poco más difícil. Entonces, lo podemos aterrizar para que sea más fácil el análisis y definirlo como es todo lo que no le aporte al cumplimiento de los objetivos y el propósito del proceso al cual pertenece el colaborador. Después de ese análisis de valor, por ejemplo, vemos acá, vemos acá cómo tenemos un colaborador que tenía su carga laboral en 103%. Un colaborador tenía su carga en 103%, el del ejemplo de ahora, pero le hicimos el análisis de valor y la carga le bajó al 67%. ¿Eso qué significa? Que a través de algunos mejoramientos, ese colaborador va a reducir su carga de trabajo hasta el 67%. Por ejemplo, acá tenemos dos actividades, la lista pues es muchísimo más larga, pero tome un ejemplo de dos actividades. Esta primera actividad se puede automatizar con un desarrollo en SAP, en el caso de este ejemplo. Entonces, eso va a representar para el colaborador una disminución en el tiempo del 80%. La segunda actividad, al automatizar los informes de la primera actividad con el desarrollo en SAP, la revisión ya no hay que hacerla porque ya no hay el riesgo de error que había antes cuando se hacía muy manual. Entonces, esa actividad se elimina y así sucesivamente se van revisando todas las actividades y finalmente la herramienta, la matriz, nos calcula si yo optimizo todo esto que me salió allí como oportunidad de mejora después del análisis de valor, en cuanto realmente me queda la carga del colaborador. Por eso les decía al comienzo que carga la alta carga laboral entre comillas, porque a veces sí, a veces la persona está agobiada y enferma de tanto trabajo, pero resulta que ese encargo se puede optimizar y llevarle la carga de trabajo a un nivel óptimo para él, para su desempeño y también para su salud. Y además, hasta podemos bajarla y aprovechar ese tiempo que le queda a ese colaborador de más para tal vez hacer cosas que antes no podíamos hacer porque no teníamos quién las hiciera o porque nadie tenía tiempo. Este es el análisis de valor, nos lleva realmente a optimizar mucho la capacidad operativa de un colaborador. Vamos a otra herramienta que la llamamos matriz puesto proceso, pero realmente ustedes pueden encontrarla con otro nombre o si quieren pueden hasta bautizarla con otro nombre. Lo importante es que esta herramienta nos calcula el porcentaje de tiempo dedicado a cada proceso o a cada grupo de actividades como ustedes lo quieran clasificar por cargos o por equipos de trabajo. Es decir, yo puedo ver todo mi equipo, por ejemplo, acá es el área de contabilidad, el área de contabilidad que dice que no le queda tiempo, que me está pidiendo más gente qué es lo que está haciendo. Acá salen los porcentajes, en este ejemplo está todo el equipo, pero este mismo análisis se hace colaborador por colaborador. Ahí usted se da cuenta realmente si es que no le está quedando tiempo y está cargado porque hay un alto volumen transaccional, hay mucho trabajo o porque se están enfocando en actividades que no agregan valor y ahí entra el tipo de análisis que hicimos ahora. Por ejemplo, acá causaciones y registros contables ocupa el primer lugar. Como pueden ver el pareto, el 80% del tiempo de este equipo de contabilidad está en causaciones y registros contables y conciliaciones. Entonces, si uno ve las causaciones dice, bueno, tiene lógica porque eso es, digamos, la razón de ser de un área contable o es al menos la actividad que tiene más carga, más volumen de trabajo. Entonces, sí, pues se me hace lógico que esté allí. Pero si ya llego a la segunda que es conciliaciones, allí yo puedo empezar a preguntar cosas. Bueno, y esas conciliaciones las hacen de manera manual, tienen que generar unos reportes, luego llamar todos los bancos, hacer un mundo de cruces donde se demoran todo el día o se podría hacer, por ejemplo, a través de SAP, donde se generen listados de manera automática, se cruce con la información de bancos y tal vez esas conciliaciones ya no van a ocupar el segundo lugar, van a bajar y en ese segundo lugar puede estar algo que tal vez agregue mucho más valor para el proceso. Es un ejemplo de cómo esta matriz nos puede dar una luz sobre dónde tengo yo oportunidades de mejora. Todos esos análisis nos llevan a identificar oportunidades de mejora, es decir, que después que yo aplico todas estas herramientas, es donde comienza el verdadero trabajo de implementar todas las mejoras que salen de allí. Esta herramienta la llamamos plan maestro y al igual que la anterior, puede que ustedes no encuentren algo que se llame así, puede que lo encuentren con otro nombre, pero lo que lo que importa en esta herramienta es que nos sirve para calcular algo que es muy importante y es para dimensionar la planta personal, es decir, para calcular realmente cuántos colaboradores necesito para cada cargo. claramente esta sí tiene unos prerequisitos y es haber hecho el balanceo de cargas de trabajo, medición y balanceo de cargas de trabajo con el análisis de valor. Esta herramienta nos dice cuántos colaboradores necesito para cada cargo y además me calcula la carga promedio de cada uno de los colaboradores. Por ejemplo, profesional de aplicativos y bases de datos me dice que necesito cuatro profesionales, cuatro personas que ocupen ese cargo y cada uno me va a quedar con una carga promedio de 110% y así para cada uno de los cargos. Si vemos en la tabla de abajo hay un ejemplo de la matriz de la herramienta que utilizamos para hacerlo donde ella me dice de acuerdo a todas las variables de actividad, volumen, frecuencia, tiempo que realiza toda esa área, en este caso el ejemplo un área de tecnología, qué carga laboral me quedaría y cuántos colaboradores necesitaría para cada uno de los cargos. Es una herramienta muy útil porque en realidad esto de la cantidad de personas de dimensionar la cantidad de personal es algo que le puede estar haciendo perder mucha plata a las organizaciones porque a veces hay mucha gente y ni siquiera así se logran alcanzar los objetivos. Entonces saber realmente con hechos y datos cuántas personas es que necesito para mi organización, recuerden, el tamaño que sea, si tenga cuatro personas o si tenga 500 o tenga 1000, esto va a hacer que los gastos de nómina sean muy ajustados a la realidad de la organización. Esta es una herramienta muy didáctica, super visual, muy fácil de utilizar que es muy práctica a la hora de hacer la departamentalización de una organización. Esto es a la hora de revisar si las áreas o departamentos de mi organización realmente están enfocadas cada uno en lo suyo o hay duplicidad de funciones. ¿Qué es duplicidad de funciones? Muchas veces se encuentra uno en una organización que se están levantando datos y en un área dice, ay, es que yo compro, yo compro estos insumos. Y bueno, ¿y eso por qué compra si acá hay un área de compras? Ah, no, es que compra se demora mucho, entonces yo lo compro por acá. Ah, como ya tengo una cama menor, yo aprovecho y compro. Y así se encuentran infinidad de razones. O por ejemplo, ah, yo acá capacito a mis colaboradores. Bueno, ¿y usted por qué capacita si hay un área de gestión humana donde se encargan de las capacitaciones? Ah, no, es que son temas muy puntuales que yo les veo acá. Infinidad de razones argumentan y las organizaciones, esto pasa mucho, sobre todo en las medianas y en las grandes. En las grandes pasa muchísimo la duplicidad de funciones. Entonces, cuando se hace un estudio de revisión de estructura organizacional, que también llamamos de arquitectura organizacional, se busca eliminar la duplicidad de funciones. Cada uno en lo suyo. Trabajo en equipo, pero cada uno en lo suyo, sin duplicidad, que está muy costosa. Entonces, vemos en este ejemplo cómo están agrupados por colores las actividades que son afines. Este es un ejemplo de un parque de ciencia y tecnología. Aquí hay agrupadas cuatro áreas en los que estamos tomando acá como ejemplo y vemos que cada uno de los que tienen colores iguales es porque son temas afines. Por ejemplo, veamos los verdes. Seguimiento a proyectos, planear el proyecto, todo eso lo vamos agrupando. Investigación social, estudios regionales, intervención social, los que se ven como naranjita. Eso es afín, eso todo le está aportando a un mismo proceso, y eso entonces agrupemos en un área. Sí, esa es una forma que hay muy práctica y muy diáctica, como les decía, de revisar la departamentalización de una organización. Con esto se logra muchísima eficiencia a eliminar duplicidad de funciones o al de pronto identificar, a veces haciendo este ejercicio se identifica que se necesitan crear nuevas áreas. Es muy práctico, la verdad. Esta herramienta, digamos que el postre se deja para el final porque esta herramienta es, yo diría que es la ñapa de este webinar, porque eso ustedes no lo van a encontrar en ninguna parte. Y es, ¿cómo defino yo los niveles de cargos? ¿Yo cómo sé que a este cargo le pongo jefe? ¿Yo cómo sé que a este lo bautizo como coordinador? La verdad, yo he encontrado que es algo que se toma muy a la ligera, como que no se dimensiona la importancia que tiene. Entonces, cuando uno revisa estructuras, un poco de jefes, ah, pues no saben ni siquiera por qué les pusieron jefes, pero resulta que eso tiene una implicación económica porque la escala salarial tiene en cuenta los niveles de cargos. Entonces, eso empieza a costar un poco de plata y a veces no saben ni siquiera por qué son jefes. A veces hay unos coordinadores que también ya saben un nivel salarial más alto y, ¿por qué es coordinador? No, pues porque es que se hizo una maestría, entonces, pues era la lista, entonces tocó ponerlo en coordinador. O sea, unas razones que realmente no están orientadas a optimizar y en lograr eficiencias en la organización, sino que los van acomodando, acomodando allí y todo es plata. Todo de lo que hemos hablado es plata, es plata que se pierde y son oportunidades de que la organización gare más plata. Bueno, en esta matriz yo les decía que es una ñapa porque, pues la verdad, yo en las organizaciones que he estado como consultora y en las que he trabajado, pues esta herramienta no existe. Digamos que fue algo que fue saliendo de la necesidad porque uno de los inconvenientes con los que yo me encontré cuando comencé a hacer esos estudios es, bueno, ¿y a este por qué lo pongo analista? O sea, ¿por qué es analista? Y parecería chistosa, como un chiste la respuesta, pero créanme que es real. Me han dicho cosas como que, pues, ¿por qué analiza? ¿Entendéis? Porque analiza esa analista. Entonces, es que realmente eso es la muestra de que no hay un criterio para definir los cargos. Entonces, en esta matriz es un ejemplo, no se las doy todas porque con este ejemplo ustedes pueden diseñar su propia matriz de cargos en su organización. Es un ejemplo donde partiendo del tipo de gestión del cargo y del enfoque que tienen y de lo que se espera del cargo, yo puedo definir en qué nivel lo ubico y así mismo cómo es la nomenclatura del cargo, cómo se llama el cargo y qué nivel salarial tiene. En un cargo de dirección, ¿qué se espera? De un director se espera que le aporte la estrategia desde su definición hasta garantizar que la estrategia se cumple, sea exitosa. Entonces, ¿a qué le está aportando? Ah, su enfoque es la competitividad. Ah, bueno, entonces, ¿yo por qué lo tengo que medir? Pues, porque los indicadores estratégicos de los que me están midiendo, si la estrategia está funcionando, pues, se cumplan. Ah, bueno, entonces, su objetivo en función de eso, ¿cuál sería? Aumentar la competitividad de la organización, a través de la formulación, etcétera, lo que dice allí. ¿Un cargo de jefe? Ya en un cargo de jefe, lo que se espera es que coja la estrategia y la baje hasta la táctica para que los niveles de abajo la puedan ejecutar. Entonces, debe estar enfocada su gestión hacia qué? Hacia la estrategia y la táctica. Según eso, entonces, ¿cuál debe ser su enfoque? La excelencia operacional. ¿Por qué? Porque un jefe se debe medir por factores como calidad, eficiencia, eficacia, productividad, cumplimiento de objetivos, metas, etcétera. Entonces, en esa orden de ideas, un jefe debe asegurar el cumplimiento de los objetivos organizacionales, planeando, controlando, dirigiendo, retroalimentando, etcétera, todos los procesos y todos los colaboradores que tenga cargo. Ahora miremos el caso que les daba de analista. ¿Por qué es analista? Porque analiza, no. El analista, su gestión, es táctica, es aportar a la táctica desde las funciones que realiza. Es una función táctica operativa orientada a la eficacia de los procesos, es decir, que los procesos logren los resultados esperados. ¿Cómo mediría el desempeño en este tipo de cargos? Por el cumplimiento y por la calidad en las actividades que realiza. Entonces, ¿qué se esperaría de un nivel de analista? Que garantice que la información es precisa, oportuna y le sirve a los niveles estratégicos y tácticos para la toma de decisiones. Hasta allí vemos las herramientas. Ustedes pueden investigar sobre el tema en los que estén interesados en profundizar más. pueden comunicarse con Educación Continua de la Universidad de Icesi en donde próximamente se les presentará un curso sobre estos temas y pues dejamos la sesión abierta para las preguntas. Gracias. 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 Sí, por favor, ya podemos abrir las preguntas. Listo. Mira que en el chat están dando preguntas para que las revises, ¿vale? Bueno, veamos por dónde empezamos. Tenemos tiempito, ¿no? Buenas tardes, ¿una preguntita? Sí. Gracias, Beatriz. ¿Hay procesos de auditoría como tal? Gracias. ¿Qué es? Esto, esto y eso frente a unos requisitos ya definidos. Esto, en cambio, es un diagnóstico de cuál es la situación en su empresa frente a los cargos y frente a la estructura organizacional que tiene. Si le están aportando a la productividad en el sentido de que si están siendo eficientes o no. O si los cargos que tienen tienen sobrecarga de trabajo, están bajitos o están haciendo actividades que no agregan valor a las herramientas que vimos. Pero la auditoría es otro tipo de herramienta. Gracias. Me refería de pronto un poco más, era como al establecer el efecto positivo de hacer este análisis que usted menciona. Gracias. ¿Se refiere a hacer un diagnóstico para identificar si se requiere este análisis? No entiendo bien la pregunta. No, en el diseño del análisis, el efecto esperado. O sea, si no era pronto la palabra adecuada auditoría. Si no, o sea, ¿qué tan eficaz? ¿Cómo el tipo de medición? Ah, claro. Claro. Sí, gracias. Realmente, partiendo de esos costos de nómina uno puede proyectar cuánto sería la reducción en los gastos de nómina implementando un ejercicio de estos. Sí, siempre que se vende un proyecto de este tipo, está allí el análisis de cuánto se ahorra la organización haciendo el ejercicio. Entonces, se tiene en cuenta, si antes tenía una planta de 250 colaboradores, al hacer el análisis de valor puede disminuirse esa planta de personal y lograr X ahorros. O con las mismas personas usted puede lograr a través de la eficiencia de los procesos y de la implementación de proyectos que tenga, por ejemplo, ciertas ganancias. Entonces, claro que sí, desde el comienzo se puede identificar cuáles serían los ahorros y cuál sería el beneficio de hacer este tipo de estudios, particularmente en la organización. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. ¿Seguimos por audio o leo los que están en el chat? Sí, los del chat, está bien. Bueno. Escucho, escucho mucho que no se escucha. ¿No me escucharon? Sí, lo escucho bien. Sí, doctora, se escucha perfectamente todo el diálogo, los diálogos. Ah, bueno, gracias. Entonces, vamos a comenzar en orden para no hacer ningún tipo de filtro en las preguntas. Comencemos en orden y respondemos las que alcancemos. Yo creo que tenemos buen tiempo. Dice Héctor Fabio Aguirre, pregunta, le gustó mucho la última diapositiva. Bueno, espero que las otras también. Dice que si tiene alguna que explique lo de supervisión o coordinación. Pues en esta presentación no lo tengo, pero claramente usted, tomando como base los cargos que estaban allí, usted puede enfocarse, bueno, yo qué espero un nivel de coordinación en mi organización. ¿A qué le debe aportar? Sí, le debe aportar al cumplimiento de las actividades de la operación que coordina. O en este caso sería, le debe aportar a la eficacia. O le debe aportar a los ahorros. Entonces, dice, no, a los ahorros no, porque él ejecuta. Entonces, más bien a la eficacia. Ah, un coordinador está enfocado en que los procesos y las personas que coordina cumplan con las actividades. Entonces, ella va, ah, entonces él le aporta esa a la eficacia. Entonces, ¿será que está en un nivel estratégico? No. ¿Será que está en un nivel táctico? No. Más bien está en un nivel táctico operativo, porque toma lo que se baja de la estrategia, pero ya abajo en la operación, en la serie de funciones. Usted va haciendo ese tipo de análisis e identifica en qué nivel lo puede ubicar. Un nivel de supervisión. Bueno, ¿qué se espera un cargo de supervisor? Un cargo de supervisor está más metido allá en terreno con la gente, garantizando que la gente cumpla con las actividades, que se cumplan con las tareas, con todos los requisitos de calidad, con todas las normas que tenga establecidas la empresa. Ah, entonces él es operativo. Entonces, yo ya lo vi con un nivel operativo. Sí, es claro. O sea, debe hacer el análisis de acuerdo a ese cargo, qué es lo que está haciendo en su empresa. Si usted encuentra que lo bautizó un coordinador y no coordina nada, entonces cambiele el nombre y replante el cargo. Y diseñe su matriz de niveles de cargo de acuerdo a un análisis como el que estamos diciendo. Bueno, excelente. Gracias. Con gusto. Marcelo Sosa. Ahora se ve mucho el tema de gestor. ¿Cómo ve ese rol? Bueno, pues es que depende de la organización, sí, depende de la organización y depende del alcance que la organización le esté dando. Por ejemplo, los más populares que he visto ahora son, por ejemplo, gestor de calidad, gestor de medio ambiente. Ese es un tipo de cargo que ha salido por la fuerza que han tomado, por ejemplo, los sistemas de gestión de calidad, etc. Entonces, que se llame gestor no es como tal algún inconveniente o que cómo se ve el rol. No, es un rol que es válido. La respuesta sería sí, es un rol que es válido dependiendo la necesidad de la organización. Por ejemplo, si usted es una organización grande y tiene un sistema de calidad grande estructurado, o un sistema de calidad donde tenga varios sistemas integrados, pues usted necesita una persona que esté allí dedicada 100% a eso. Podría ser allí que aplique el rol de gestor. Pero si usted tiene una empresa pequeña, pero usted con mucho esfuerzo logró certificarse en ISO 9001, o en cualquier sistema de gestión de calidad, pues puede ser que usted no tenga necesidad de tener una persona que solo sea encargada del tema y llamarle el rol de gestor de calidad. No, puede ser que una persona que tiene otro cargo asuma ese rol. Sí, es que ahí es donde está la diferencia entre los roles y las funciones. Si una persona que tiene X cargo puede ponerla en varios roles dependiendo de su necesidad. Entonces, que se nombre gestor o no, pues dependería mucho del tamaño de la empresa, del alcance de sus procesos y la capacidad económica que tenga. Sí, quedó aclarada la pregunta. Bueno. Ana María Valencia dice, ¿Eso quiere decir que en todas las empresas los cargos deberían denominarse de la misma forma? No, no deberían denominarse de la misma manera. No hay unos cargos genéricos. Uno en todas las empresas se encuentra que el director, que el jefe, que el coordinador. Pero miremos el caso anterior donde hablaban de un gestor. Sí, eso depende del tipo de organización. No es que en todas, esto no es tan rígido para decir que en todas debe llamarse de la misma manera. Miren que nos sirve en este caso el ejemplo del gestor. De acuerdo a cómo van evolucionando los procesos, las necesidades de las organizaciones, pues van surgiendo nuevos roles y así mismo se van creando nuevos cargos. Cuando un rol va cogiendo mucha fuerza, ya se puede ir estructurando en un cargo. Entonces, no es que todos tengan que denominarse de la misma manera. Depende mucho del tamaño de la organización y de cómo la organización necesite organizarse para cumplir con sus estrategias y con sus objetivos. Buenas tardes. ¿Una pregunta? Señora. Bueno, es posible que mediante este proceso se puedan rebajar los cargos. Por ejemplo, que una persona sea gerente y entonces bajo este análisis se diga, no, definitivamente para esa sucursal no necesitamos gerente y lo nombramos a partir de hoy coordinador. No, a una persona no se le puede bajar su cargo. Si usted tiene un contrato laboral con alguien y lo nombró gerente, luego no le puede decir, ay no, como que no, ya no va para gerente, se vuelve jefe. No, en ese caso usted lo que puede hacer es, o suena cruel, pero en muchos casos lo que hacen es, no, ya necesitamos un gerente, este colaborador tiene un perfil muy alto, no lo podemos reubicar en otra gerencia, entonces, pues en esos casos habría que presidir del colaborador. Ahora, si usted puede reubicarlo, lo reubica. O si usted ve que en esa agencia, como me dice, ya no se necesita un gerente, pues sí, solucione su problema con el gerente que tiene actualmente, pero no lo puede bajar de cargo. Y consiga una persona con el perfil y el nivel que usted ya identifica que realmente necesita para la situación actual de esa agencia o de esa nueva área. Pero a una persona no se puede bajar de cargo. A una persona tendría, o tendría que hacer un acuerdo con la persona y cancelarle su contrato y si la persona acepta un nuevo contrato con otro cargo, pero no le puede bajar de cargo. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Carlos Fernández, muchas gracias. Meir, Meir Tenura. ¿Qué recomendación o recurso bibliográfico a revisar existe para determinar el número de integrantes que componen una estructura organizacional cuando apenas empieza una empresa? Veamos al comienzo, en el ejemplo de las micro. Un ejercicio que usted puede hacer es, mire qué procesos usted va a tener en su empresa. Por ejemplo, usted va a producir X producto. Usted necesita una persona de producción. No, usted necesita alguien. Y piense más allí en roles que en cargos. Piense primero en roles. Para que el ejercicio sea más sencillo y luego la aterriz a cargos. Entonces, una persona se va a encargar de producción. Una persona va a ser el líder del proceso. Eso, perdón. Pero, ¿cuántos operarios necesito? ¿Cuántos operarios necesito? Es un tren de la medición. La medición de cargas de trabajo es muy útil. ¿Cuántos operarios debe contratar? Con la herramienta de medición de cargas de trabajo, usted puede hacer los cálculos de acuerdo a su jornada laboral, de acuerdo al volumen de trabajo que usted proyecta, según sus clientes o sus ventas, o lo que tenga estimado, y hacer una proyección de carga laboral. Y mencionar cuántas personas necesita con las herramientas que vimos. Recurso bibliográfico, realmente, sobre los temas que vimos, sobre las herramientas, lo único que hay en el mercado que yo he tomado los cursos es sobre medición de cargas de trabajo. Sobre los otros temas, digamos que son recursos de ingeniería que se han ido tomando y que las firmas consultoras han ido apropiando para hacer este tipo de estudios. Pero usted me pregunta, ¿de bibliografía investigue dónde puede usted documentarse sobre cómo hacer una medición de cargas de trabajo? O se inscribe en el curso que va a abrir Educación Continual en la universidad y allí con toda la profundidad va a poder conocer el tema. Pero no, en serio, usted puede hacerlo de una manera muy sencilla, pero sí tiene que tener muy claro, y es el punto de partida para todo estudio, tiene que tener muy clara la situación de su empresa. ¿Qué proceso voy a tener? Y no estoy hablando de que haga un mapa de procesos y que llame una experta que lo haga. No, dibuye usted qué procesos va a tener a partir del producto o servicio que usted va a ofrecer. Mire cuál es su mercado potencial, o si su empresa ya está andando hace días o hace tiempo, pues mire cuál es su volumen de ventas. Y con todo eso usted puede proyectar cuántas personas necesita. Alfonso Leiner pregunta, ¿cómo hacer en caso de que se trate de una entidad pública? Sus cargas y funciones están detalladas en el manual de funciones. Bueno, ustedes saben que una entidad pública, pues, a veces se manejan temas políticos, pues es una realidad. A veces hay cargos que, si usted lo va a revisar, lece o con ese, ese en lo quietico. Es, suena como coloquial, pero es una realidad en empresas. O sea, son mucho más flexibles para armar y desarmar y para hacer movimiento en las empresas privadas, claramente, y eso se entiende directamente con los dueños. Pero en una empresa, en una empresa pública, puede que sea un poco más complejo a la hora de usted proponer cargo. Usted puede proponer eliminar un cargo y decirle, como comentaba ahorita, ese no se puede tocar, etc. Pero el hecho de que estén las funciones detalladas en un manual de funciones es perfecto. Es perfecto porque usted puede partir su análisis con el manual de funciones. Y váyase puesto por puesto y valide si realmente ese manual de funciones es lo que la gente está haciendo. Uno allí se encuentra muchas sorpresas y ve que en el manual dice una cosa y la gente está haciendo otra. Porque en muchos casos se hacen por cumplir un requisito. Sobre todo en empresas del sector público, el requisito se cumple, pero cuando uno va a ver, las personas realmente no están haciendo lo que dice en el manual. No es que no pase también en las privadas, pero en ambas el punto de partida sería coger ese manual y como vieron, si recuerdan en la matriz de cargas de trabajo, una de las variables son las actividades. Cuando uno encuentra que las actividades están documentadas en un manual, arranca más fácil hacer la medición con los colaboradores porque ya no tendrán que empezar a levantar de cero las funciones con ellos, sino que uno partiendo del manual, una llegada llega con sus funciones listas y lo que hace es validar si sí lo hace o si no lo hace. Ok, doctora. Muy, 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 muy atinada su respuesta. Muchas gracias. Me alegra. Carlos Fernando Martínez, qué bueno que nos quedó tiempo para contestar todo esto. Carlos Fernando Martínez dice, ¿cómo asegurar que la toma de tiempos en un análisis de carga laboral o un análisis de valor agregado sea confiable? ¿Qué herramientas? Esta pregunta es muy técnica y es excelente. Es excelente porque digamos que es una de las variables más difíciles de medir. Porque las actividades son muy fáciles. Uno si no está el manual, uno le pregunta a la persona. ¿Usted qué hace? O si no, él le sienta allí y le saca todo lo que hace. Los volúmenes son muy fáciles porque usted, bueno, a veces no tanto. Si la empresa tiene sus procesos sistematizados, pues de los aplicativos, de los programas que maneje, salen los volúmenes. Por ejemplo, ¿cuántas causaciones se hacen? Pues yo miro en un listado, ¡pum! Tantas causaciones. No hay peligro de que el colaborador me diga que hace 500 cuando por parecer que tiene mucha carga laboral, porque el sistema me está diciendo que hace 150 y ya el sistema lo dice. El caso del tiempo es más complicado, como les decía, ¿por qué? Porque hay varias formas de hacerlo. Una puede ser, y es la que más se utiliza sobre todo en plantas de producción, en procesos productivos, es ir a tomarle el tiempo al colaborador. Pero esa es un poco más costosa en términos de que si usted va a contratar a alguien para que haga eso, o va a poner a alguien de su organización a que tome esos tiempos, pues le va a demandar muchas horas laborales y cada hora laboral es platica. Entonces, tomarlo con reloj en mano sale muy costoso por el tiempo que demanda, la dedicación que demanda. Pero en casos de empresas de producción, donde de pronto hay micro tareas, hay cositas pequeñitas, es el método más recomendado en caso de procesos productivos. Pero digamos que es fácil, en términos de que es más fácil yo levantar unas actividades y pararme al lado con un cronometro y ver cuánto se demora haciendo cada actividad, luego tomar varios datos, promediar y salir un tiempo súper exacto, un promedio muy ajustado matemáticamente. Sale costoso, pero es la mejor forma de hacerlo en procesos productivos. ¿Pero qué pasa cuando el proceso es administrativo? Ahí se complica la cosa, porque entonces depende de varios factores. Cuando el colaborador tiene mucha experiencia en el cargo y lleva años haciendo las tareas, todo en su cabeza está en los tiempos. Y si ese colaborador le dice que se demora entre 5 y 3 minutos, crea que se demora entre 5 y 3 minutos. Obviamente hay que validarlo, ¿no? Pero a veces hay casos en que el colaborador es nuevo. Y no, eso es más difícil porque ni quiera, no, es que yo apenas lo he hecho una vez y me demoré tanto, pero es que estaba aprendiendo, el sistema me bloqueó y es muy complicado. Entonces hay un método, eso lo enseñan en los cursos de cargas de trabajo, hay un método que se llama método subjetivo. El método subjetivo no porque sea poco confiable, sino porque no sale de una medición exacta, como en el caso de irme con el cronómetro a tomarle tiempo a alguien de producción, sino que sale de una entrevista con el colaborador donde usted le pregunta, bueno, dejando a un lado el tiempo que el sistema se le bloqueó, dejando a un lado el tiempo que usted atiende la llamada, si usted se dedica a hacer la actividad sin ningún inconveniente, ¿cuánto es lo máximo que se puede demorar? No, pues que 10 minutos. Bueno, ¿y cuánto es lo mínimo que se puede demorar? Haciéndolo una vez, o hasta 8 minutos. Entonces hay una fórmula matemática donde se utiliza el promedio del tiempo máximo y mínimo más otras variables, donde se calcula el tiempo estándar y ese es el que se utiliza para cargos de tipo administrativo. ¿Queda clara la respuesta? Sí, queda clara, muchas gracias. Carlos Fernández, ¿es necesario implementar la herramienta Lean? No, de hecho miren que yo les hablé de que toma principios de Lean. No es que haya que implementar Lean, no, sino que toma un principio, la herramienta de análisis de valor en estos casos toma como base un principio de Lean que es el de análisis de valor, es decir, recordemos que Lean nos dice, todo lo que no le aporta la satisfacción del cliente no agrega valor. En este caso yo les decía, para aterrizarlo porque también les decía, es muy difícil yo saber, uy, y este operario lo que hace, le aporta la satisfacción del cliente, pero es que él solamente hace un pedacito. A veces es complicado bajarlo, bajar este concepto de análisis de valor a ciertos cargos, a ciertos colaboradores. Entonces por eso les decía, enfóquese en lo que está haciendo el colaborador, esta actividad, le aporta al cumplimiento del objetivo de su cargo y al cumplimiento de los objetivos del proceso al que pertenece. ¿Sí? Bueno, agrega valor. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿No agrega valor? Este tipo de análisis. Hay cosas que les cabe la aclaración, hay cosas que no agregan valor y hay que hacerlas. Porque se trata de temas de regulación o se trata de temas que son normas de la empresa. Por ejemplo, empresas muy grandes donde cotizan, por ejemplo, en la bolsa y utilizan controles SOX, por ejemplo, que hacen muchísimas auditorías. Hay actividades que uno dice, no, esto es una pérdida de tiempo. Y los jefes se quejan porque que tanta auditoría y que esto quita tiempo y que lo otro. Puede que a su proceso no le agregue valor, pero está aportando a la gestión del riesgo de la compañía. Entonces hay que hacerlo. Hay cosas que no agregan valor, hay que dejarla. Sin embargo, hay otras que no agregan valor y se pueden... Pueden eliminar, otras que se pueden mejorar, optimizar, etc. No se han implementado la mitad Lean, no para nada. Pues si usted lo va a incrementar es maravilloso porque el mejoramiento y la eficiencia van a ser muy altos. Pero no es necesario. Es simplemente tener en cuenta el principio, este principio de la filosofía Lean para hacer análisis de valor de los cargos. Ana Valencia. Muchas gracias, Beatriz. Con mucho gusto. Ana Valencia. Para las compañías que implementan metodologías ágiles también aplican todas estas herramientas totalmente. Esto aplica para cualquier tipo de compañía, como les decía, sean, cuáles sean los procesos que tengan, sea el sector que sea y sea el tamaño que sea. Se puede ajustar a cualquier tipo de organización. Bueno, alcanzamos a responder todas las preguntas. Espero que los temas hayan quedado claros. Beatriz, una consulta. Perdón que me devuelva. Quisiera tener claro. Uno, sobre los cargos y salarios. Uno no puede bajar salario, pero el cargo sí se puede cambiar. No, si es una persona en el contrato, le dice que es gerente, usted luego no le puede decir, ay no, lo voy a bajar a jefe. Aunque se sostenga el salario. Pues ya tendría que hacer un acuerdo y asesorarse de un buen abogado para que no vaya a tener problemas con el colaborador. Entonces hay que revisar las dos cosas. Sí, sería la recomendación, sí. Gracias, Beatriz. Muchas gracias por todo, Beatriz. Con mucho gusto. Bueno, para los que estén interesados, se pueden comunicar con Educación Continua de la Universidad y CESI. si están interesados en tomar un curso y profundizar en las herramientas. Si están interesados en hacer algún tipo de diagnóstico de estos, les voy a escribir en mi teléfono o se pueden comunicar conmigo. Tengo que ponerme las gapas. Los que estén interesados en hacer algún tipo de diagnóstico de este tipo en su organización. Y los que estén interesados en aprender las herramientas porque dicen, yo me voy a dedicar a esto o voy a mandar a alguien de mi organización para que me aprenda a hacer esto. Entonces, con Educación Continua de la Universidad y CESI. Beatriz, creo que me lo mandaste por privado a mí solamente. Espero que lo comparta a todos. Ay, qué pena. Espérame, lo vuelvo a compartir. Ya lo compartí. Ah, ya. Gracias. Doctora, y Educación Continua decía usted, pero el curso o el seminario o el diplomado, ¿cómo es el nombre exacto? Por favor. No, ya la universidad y CESI ya les dan toda la información de las personas. Ya les da toda la información sobre cómo se va a llamar, cuándo se va a programar, etcétera. Ahí dejamos los datos. Está el WhatsApp y el teléfono y pueden realizar la consulta por el WhatsApp. ¿Listo? Para cualquier información también está el correo. ¿Cuándo nos podemos inscribir? Bueno, ojalá la mayoría de ustedes estén interesados ya sea en tomar el curso, como les digo, si necesitan, quieren profundizar en las herramientas y aprenderlas ustedes a hacer o enviar a alguien de su organización a que aprendan, se comunican con la universidad o si están interesados en hacer un diagnóstico en su empresa, entonces sí, se comunicarían conmigo. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que todas las herramientas que vimos y toda la información que compartimos sea útil para sus organizaciones y realmente le puedan aportar a la eficiencia y productividad de sus organizaciones, que es lo que finalmente busca todo esto. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Que tenga una excelente tarde, doctora. Dios la proteja. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.